Domi, soldado, sonido, domi, soldado, sonido, el solfero es necesario en música. Raticar escalas y arpegios, y se canta desde el pecho y no pone a nariz. Así, a ritmo de los aristogatos, comenzó anoche en la parroquia de San Miguel el concierto de música sacra y clásica, una velada musical en la que participó el alumnado y profesorado de la Escuela Municipal de Música, junto al coro de Tenteniguada y al coro parroquial de la Iglesia de San Miguel, un concierto en el que se escuchó composiciones de Rossini, Schubert o Bach, pero en el que también hubo hueco para composiciones tradicionales canarias. Una actividad que cada año organiza el Ayuntamiento de Valsequillo de Cara a la Semana Santa. De hecho, este sábado a las 7 de la tarde en la parroquia de San Juan Bautista, se realizará la procesión de Ramos y a continuación se llevará a cabo la Eucaristía, un acto que se realizará en la parroquia de San Miguel el domingo de Ramos a las 11 de la mañana. Un domingo de Ramos cuyo recorrido este año será desde la Plaza del Pilar hasta la parroquia de San Miguel.